No te sorprendas cuando, después de escuchar este audio por solo una noche, el dinero comience a llegar a ti de inmediato. Hoy vamos a explorar cómo las afirmaciones poderosas pueden cambiar instantáneamente nuestra realidad financiera, tal como lo he aprendido del Dr. Joe Dispenza. Solo te pido por favor que antes de empezar te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos semanalmente contenido que te empodera y transforma. Si es tu primera vez con nosotros, te invito a revisar nuestros videos anteriores, donde muchas y muchos han encontrado inspiración y herramientas para mejorar sus vidas. Para aprovechar al máximo esta meditación, te recomiendo que encuentres un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones, ya que el entorno adecuado potencia el efecto de las afirmaciones que vamos a practicar. También puedes escucharlas mientras te quedas dormida o dormido. Si gustas, usa auriculares para escuchar. Esto te ayudará a concentrarte completamente en las afirmaciones y minimizar cualquier distracción externa. Vamos a sumergirnos en los principios fundamentales que nos permitirán desbloquear un flujo constante de riqueza y abundancia en nuestras vidas. Mantén tu atención y permanece en apertura a recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerte. Para comenzar, es crucial entender la ley de atracción y cómo nuestras creencias y pensamientos influyen directamente en nuestra realidad. No se trata solo de pensar, sino de sentir y creer en lo que es posible. Los principios de la física cuántica nos enseñan que todo en el universo está hecho de energía. Esto incluye nuestros pensamientos y emociones que tienen el poder de alterar nuestra realidad material. Desde niños, somos programados con creencias limitantes sobre el dinero, la salud y nuestras relaciones. Estas programaciones provienen de nuestra educación, nuestras experiencias y el entorno cultural en el que crecimos. Sin embargo, este conocimiento que comparto contigo hoy no se empodera para reescribir estas programaciones. Al cambiar nuestras creencias internas, no solo cambiamos nuestra mentalidad, sino que transformamos nuestra realidad exterior. Este cambio interno no es solo una teoría. Es una práctica que ha transformado vidas. Al reprogramar nuestras mentes para alinearnos con la abundancia, abrimos las puertas a nuevas posibilidades y oportunidades. Ahora que comprendes estos principios, estamos listos para el siguiente paso crucial. Prepararte para recibir y afirmar la abundancia y prosperidad que mereces. Vamos a concentrarnos e iniciar ese proceso juntos. Comencemos con una técnica de respiración simple. Inhala profundamente y exhala lentamente. De nuevo inhala profundamente y exhala aún más lentamente. Y por última y tercera vez, inhala aún más profundamente y exhala aún más lentamente. Siente como cada respiración te lleva más profundamente a un estado de calma. Mientras respiras, libera cualquier tensión o preocupación. El secreto para manifestar está en tu capacidad de concentrarte completamente en tus intenciones sin distracciones. Es el arte de estar plenamente presente. Ahora visualiza un lugar que para ti simbolice la paz y la abundancia. Podría ser una playa tranquila, un bosque sereno o incluso un espacio acogedor en tu propia casa. Imaginando con toda claridad que estás allí con toda la seguridad y apoyo del universo. Ahora deja que mi voz te guíe. Este momento es solo para ti. Un tiempo dedicado a fortalecer tu conexión con la abundancia que ya está en camino hacia ti. Mantén esta imagen de tranquilidad y abundancia en tu mente. Estás a punto de declarar al universo tus deseos y recibirás lo que mereces. Permanece en este estado de serenidad y receptividad. Estamos ahora en el corazón de nuestro viaje de hoy. Con tu mente tranquila y tu corazón abierto, vamos a iniciar el proceso de afirmación. Recuerda, estas palabras son poderosas y reflejan tu nueva realidad. Siente su energía vibrando dentro de ti. Estás creando un campo poderoso de atracción para la abundancia. Cada vez entrando más profundo en el descanso y este estado somnífero ideal para reprogramar tu mente subconsciente. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lojosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lojosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Próspero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífer. Yo soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Mi cuenta bancaria crece cada día más. El universo me provee de abundancia ilimitada. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Hago mucho dinero haciendo lo que amo. Mi pasión se traduce en prosperidad. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. Mi ingreso se triplica cada día. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Cada decisión que tomo genera riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Puedo comprar cualquier cosa que desee sin preocupación. Me emociona el futuro financiero que estoy creando. Celebro la abundancia y riqueza en mi vida. Mis decisiones financieras son intuitivas, inteligentes y exitosas. El éxito financiero me proporciona recursos para vivir mi mejor vida. Confío en mi habilidad para crear riqueza y éxito. Estoy en apertura a recibir riqueza en muchas formas. Merezco recibir abundancia ahora. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Disfruto del lujo que mi riqueza me proporciona. Cada día crece mi riqueza y mi confianza. El universo está conspirando para hacerme más rico y próspero cada día. El dinero fluye libremente hacia mí. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. Mis recursos financieros son vastos y en aumento. Soy un poderoso imán para el dinero y la prosperidad. El dinero es un recurso que manejo sabiamente. Tengo más dinero del que podría necesitar. Estoy en paz con tener grandes cantidades de dinero. El universo me suministra generosamente todo lo que necesito. Atraigo solo riqueza y seguridad financiera. Mi cuenta bancaria crece cada día más, reflejando mi prosperidad interna. Cada decisión que tomo genera riqueza. La abundancia es mi derecho de nacimiento. Estoy comprometido con mi crecimiento financiero. Mis finanzas están en constante expansión y crecimiento. Mi vida financiera es estable y segura. La abundancia me rodea y está presente en mi vida. Cada centavo que invierto regresa multiplicado. Mi patrimonio neto aumenta cada día. El dinero llega a mí de maneras inesperadas y sorprendentes. La riqueza me permite vivir mi vida al máximo. La prosperidad me sigue en todos mis caminos. Creo todos los días una vida de riqueza y éxito. Atraigo contratos lucrativos y acuerdos beneficiosos. Mi riqueza es una fuente de bienestar y estabilidad. Visualizo mi vida financiera llena de éxito y riqueza. El dinero y la prosperidad me encuentran allá donde voy. Mi riqueza interior se refleja en mi entorno externo. La abundancia fluye hacia mí en Avalancha. Vivo una vida lujosa y confortable. Atraigo oportunidades lucrativas con facilidad. Mis habilidades son valiosas y merecen una buena remuneración. Disfruto de la libertad financiera. Mis ahorros crecen exponencialmente. La abundancia en mi vida es ilimitada y gratificante. El universo me provee de abundancia ilimitada. Mis logros financieros me llenan de energía. Me siento cómodo con la acumulación de grandes sumas de dinero. El dinero me ayuda a realizar mis sueños. El dinero me llega de fuentes conocidas y desconocidas. Vivo en un estado constante de abundancia. Uso el dinero para mejorar la vida de otros. Mis ingresos exceden mis gastos. El éxito financiero es fácil y natural para mí. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños más salvajes. Mi mente está sintonizada con la abundancia del universo. Mi vida está llena de confirmaciones de abundancia. La riqueza me permite compartir y ayudar a otros. El dinero es mi amigo y crece junto a mí. Atraigo solo energía positiva y constructiva a mi vida. Mi destino es una vida de prosperidad. Mi flujo de ingresos es constante, abundante y creciente. Vivo en agradecimiento por toda la riqueza presente. Cada día despierto a más riqueza. Siempre tengo ideas millonarias. Soy un imán para el dinero positivo y sano. Mis talentos y habilidades me traen riqueza infinita. Agradezco el flujo constante de prosperidad en mi vida. Agradezco la riqueza que fluye hacia mí diariamente. Mi capacidad para acumular riqueza mejora cada día. Agradezco el dinero que tengo y el que está en camino. Cada decisión que tomo me lleva a mayores oportunidades financieras. Tengo éxito en todos mis emprendimientos financieros. Soy capaz de transformar cualquier desafío en oportunidad. Estoy en apertura a nuevas avenidas de ingresos. Prospero en todas mis interacciones y decisiones financieras. Tengo un compromiso con mi crecimiento financiero. Mi pasión se traduce en prosperidad. El dinero llega a mí en abundancia ilimitada cada día de mi vida. Siento gratitud y motivación por la abundancia en mi vida. Recibo una cantidad infinita de dinero de fuentes esperadas e inesperadas. Confío plenamente en mi crecimiento financiero. Mis acciones crean constante prosperidad. El dinero es una herramienta que uso para crear bien en el mundo. La riqueza y yo somos uno. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Disfruto del proceso de generar mayor riqueza. Mi realidad es lujosa y próspera. Mi ingreso se triplica cada día. Estoy siempre en el camino correcto hacia la libertad financiera. La prosperidad es mi estado natural y merecido. Soy un imán para la prosperidad. Atraigo dinero y riqueza naturalmente. Merezco grandeza financiera. Cada pensamiento que tengo produce dinero. Estoy destinado a una vida de prosperidad. Soy financieramente libre y abundante. Mi vida está llena de riqueza en todas sus formas. Puedo comprar cualquier cosa que desee. Mi riqueza me permite hacer lo que quiero. Cuando quiero, con quien quiero. Mi cartera de inversiones es robusta y fructífera. Soy un ejemplo de riqueza y abundancia. Gracias eternas por ver y escuchar el video. Así también, si te gustan las imágenes y arte del canal, visita nuestra tienda, donde podrás encontrar diferentes artículos, desde cuadros hermosos para decorar tu hogar, hasta tazas, ropa y mucho más. Nos apoyarás a poder seguir creando y compartiendo estas hermosas intenciones y enseñanzas, de nuevo con muchísimo corazón, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!